El tratamiento de la medicina tradicional china El vacío en las campanitas de vidrio que le pone en la espalda Son para extraer toxinas y impurezas de la sangre A ver si llego con el zoom Esas campanitas hacen un vacío Según por supuesto el pensamiento de la medicina tradicional china Lo que es interesante es que también hay mucha gente curiosa Que viene a ver que están haciendo El vacío en las campanitas de vidrio Gracias por ver el video ¡Gracias!